Bueno, el discurso acota la realidad a las cosas que vinieron haciendo en estos 90 días, hace poco tiempo, y plantea el eje en algunas cuestiones que son centrales. El tema de descentralizar, como decíamos, el tema de mejorar los CAPS, la salud en la ciudad está colapsada, el hospital tiene una demanda importantísima de toda la provincia, y la ciudad necesita mejorar el tema de los CAPS, que también lo planteó el Intendente hoy en su discurso. ¿Conforme con el discurso? Sí, el discurso es un discurso de apertura de sesiones en donde desde el discutivo se plantea lo que van a hacer. La verdad que nos parece interesante algunas cosas que plantea el Intendente, descentralizar los servicios en la ciudad para que el vecino pueda resolver en su barrio y no venir siempre al centro, mejorar el servicio de transporte nos parece muy importante, sobre todo en los horarios picos, mejorar las calles en muchos lugares que la verdad que están muy mal. Este planteo de dos ciudades que plantea el Intendente, nosotros lo venimos diciendo, hay una ciudad en el centro y una ciudad en los barrios, y el Intendente también lo ve así, así que saludamos eso como algo positivo. Entendemos que tiene razón cuando habla de que hay que mejorar los CAPS, la verdad que son cuestiones que cuando uno va a los barrios de la ciudad, los vecinos lo plantean como una prioridad. El hospital está desbordado, hoy sobre todo con el tema del dengue, también con mucha gente del interior, y así que todo lo que se puede hacer para mejorar los CAPS, nos parece que es muy importante. Y el tema del turismo y la cultura, que también lo planteó el Intendente, nos parece clave, nos parece que en Posadas falta muchísimo para hacer el tema de turismo, no estamos ni cerca de ser una ciudad turística, y nos parece importante, bueno, plantearlo, empezar a charlarlo, empezar a buscar ideas, empezar a tirar propuestas para poder convertirnos en una ciudad turística, y como decía el Intendente recién en su discurso, ser la puerta de entrada a la selva misionera.